Todo a Cristo yo le entrego Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel 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 Quiero serle fiel